¡Alerta mujer! La información que a continuación se presenta es responsabilidad del patrocinador. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Para estar sanos, debemos aprender a equilibrar nuestra vida a través de lo que la naturaleza nos regala. Este es el espacio radiofónico que te lo mostrará. Ayuda saludable. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos una vez más a este su programa de Ayuda Saludable. El equipo completísimo, pues decía el Facebook que iba a estar el cielo muy despejado, que había mucho sol, pero yo tengo frío. No sé ustedes si ya se despertaron, ya se están tomando por ahí una canelita así como rica. El equipo completo, Toño, usted en los controles, vale en los teléfonos. Y los invito a que participen porque hay regalos para ustedes como cada sábado. Mi nombre es Rosy Velarde, aquí los voy a estar acompañando durante esta hora, si así me lo permiten. Y ya tengo también en la línea de teléfono, él cumpliendo con su agenda, dando las consultas previstas. Aquí en Jalisco, José, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días. Pues mira, aquí en el Gruyo, con feria, con fiesta. Digo, si quieren conocer una fiesta de provincia, de pueblo, todavía como se hace normalmente una feria, pues vénganse al Gruyo, ¿verdad? Son los últimos días de la feria y pues está muy bonito. Y bueno, cumpliendo la agenda también, como habíamos programado, pues a las personas que quieran un consejo naturista, una orientación naturista, una asesoría naturista, bueno, pues estamos a sus órdenes el día de hoy aquí en el Gruyo. Bueno, así es, y más fechas, el 22 Villa Purificación, 23 Tomatlán, 28 Tamazula y 31 y 1 de febrero en Guadalajara. Porque el día 2, el día 2 a las 5 de la tarde nos vemos en Efraín González Luna. Todas las personas que ya se inscribieron, que se están inscribiendo para esta maravillosa desintoxicación, que bueno, ya habíamos comentado, van a ser cuatro órganos, ahora sí que estamos al 4 por 1. Ya escucharon por ahí voces, tengo compañía, sí, tengo a mis amigos de Arram que nos vienen a invitar y a platicar acerca de esta desintoxicación padrísima que se va a llevar a cabo el próximo 2, 3, 4 y 5 de febrero. Tengo aquí a Jaime Ortega y Margarita Gómez. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Rosy, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues venimos a hacer extensiva la invitación a todo tu público para que asistan a esta desintoxicación. Va a ser desintoxicación física y también va a ser desintoxicación emocional. Así es, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Yo aquí les he dicho que esta desintoxicación está súper completa porque, bueno, somos nosotros como integrales, no solamente somos cuerpo y entonces hay por fuera, sí, mucho ejercicio y mucho músculo y bien marcadito los cuadritos y los bíceps y chalala. Pero les digo, si fuéramos transparentes, ¿cómo estaría? Auxilio. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene una parte divina y esa parte divina nos sostiene todos nuestros errores y todas las culpas que hacemos con nuestra alimentación. Y en este sistema de desintoxicación tenemos que enseñar a las personas que la desintoxicación tiene un orden. Va del centro a la periferia, va de arriba hacia abajo y va de los órganos más importantes a los más débiles. Entonces, bajo este orden de ideas, el individuo empieza a tomar conciencia de que así como también se intoxicó con determinado orden a través de la boca, el hígado, la vesícula, etcétera, etcétera, también la desintoxicación tiene un orden, ¿no? Y al aprender cómo esa divinidad que está en nosotros nos da la oportunidad de un nuevo nacimiento, de un nuevo reencuentro con nosotros mismos para que veamos la vida desde otro ángulo, un ángulo de fortaleza, de vitalidad, de amor a la vida a través de la salud. Muy padre. Entonces vamos a encontrar esta parte naturista, también la trofología, que ya sabemos qué es. Entonces, platícanos tú, Jaime, porque yo a veces aquí lo platico, pero digo, ustedes son los expertos. Entonces, para la gente que no sabe todavía qué es la trofología, ¿qué es eso? ¿Qué va a haber allá? Sí, pues la alimentación de un ser humano saludable tiene que producir alcalinidad. La alimentación que genera acidez, eso nos genera gastritis, colitis, etcétera. Entonces, la alimentación que es rica en verduras, rica en ensaladas, rica en aderezos adecuados, va generando rica en alimentos muy importantes, los ácidos. En la naturaleza es importante porque a veces hay como un malentendido de que los productos ácidos de la naturaleza generan acidez en el organismo. Y uno dice, bueno, si tú sirves o se te cae un limón en el piso y hace una mancha en el piso, pues qué no va a hacer en tu estómago, ¿no? Pero no es así. Todos los productos ácidos de la naturaleza generan un proceso contrario. La naturaleza los transforma. Entonces, si uno toma mucho cítrico, limón, naranja, toronja, membrillo, guayaba, eso va a generar en tu organismo un pH muy alto y te va a tener muchos beneficios. Y no en la idea de que no comas ácido porque te va a causar gastritis, al contrario. El limón es el alimento que se parece más a Dios, porque es lo que nos genera una alcalinidad muy alta. Nosotros tenemos que tener una alcalinidad 5, 6, 7, lo ideal 7, una persona sana debe tener una alcalinidad 7, ¿no? Pero por nuestros malos hábitos, pizzas, hamburguesas, pan, azúcares, lácteos, chatarra, eso nos baja, ¿no? Y imagínate tú una persona con pH 3, pH 2, pues está al borde de enfermarse, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a las personas a comer adecuadamente para que puedan elevar su pH y se protejan ellos a sí mismos. Esa es la primera protección que hace nuestro organismo, un pH, porque ese pH va a permitir que los gérmenes patógenos se mueran. Cuando una persona se toma una gaseosa, azúcares, está alimentando a los patógenos, que son los que lo van a perjudicar, los que van a formar las gripas, en fin, todas las enfermedades son producidas por una acidez intestinal. Eso es una probadita apenas, o sea, fueron dos minutos que nos dijo aquí Jaime acerca de una partecita que nos enseñó la atrofología, que es todo lo de los alimentos, parte naturaleza, cómo es que debemos de alimentarnos. También está la parte emocional, que me gustaría mucho que nos platicaras. Margarita, ¿cómo es que funciona? Porque, híjole, cómo le tenemos miedo también a las emociones, como enfrentarme con mis dragones y con mis chamucos, o sea, no está padre. Es lo que más miedo nos da. Yo les decía a mis pacientes, les digo a mis pacientes, que es casi, casi como arrojarse a un cenote. ¿Has ido a los cenotes del sur del país? Ah, pues así, a oscuros y no sabes dónde está el fondo y un pavor que te da aventarte, ¿no? Y esa es parte de empezar a echarnos un clavado dentro de nosotros, en nuestras emociones, en nuestro corazón, incluso en nuestras creencias. Este, cuántas familias sabemos que estamos enojados y que no nos hablamos por meses y que tenemos el rencor ahí. Entonces, eso va intoxicando nuestras emociones y poco a poco se va intoxicando también el cuerpo, porque con las emociones tóxicas se expande, se hace una química ahí rara en nuestro cuerpo y termina, termina afectándonos físicamente. Entonces, pues es parte del trabajo que vamos a hacer, es darnos cuenta, es decir, echarnos un clavado ahí. En eso que traemos ahí guardado, escondido, muchas veces lo olvidamos por completo. Ya ni nos acordábamos que cuando era niño yo me peleé y por eso no le hablo a fulanito de tal. Nomás sé que no le hablo. Nomás sé que no le hablo, exactamente. Entonces, es decir, y echarnos un clavado ahí, pues en nuestro interior y darnos cuenta. Eso es por la parte emocional. Por la parte mental está también hacernos una limpieza, una desintoxicación. Es ahorita terrible toda la información que nos llega, pero por todos lados. O sea, iniciamos el año con malas noticias y no nada más las vemos, sino que además las difundimos y nos agobian y nos angustian. Tengo una paciente que ayer me decía, Margarita, es que con toda la situación que se anuncia en el país, yo me deprimo, estoy deprimida. Y es que le damos entrada absolutamente a todo. No ponemos barreras, no ponemos límites. Entonces, sí es cierto lo que está ocurriendo en el país, por supuesto, y no es que no nos... No es evadir. Sí, no es evadir. Pero es hasta aquí permito, hasta aquí difundo, hasta aquí pongo límites también. Pongo límites también en lo que llega a mi mente. Con esto nos vamos a quedar porque son 9 con 14. Ya sé que nos emocionamos. Los invito a que empiecen a participar porque tenemos Q10 en el tercer bloque. Vamos a empezar a hablar de nuestro tema, de esta maravillosa Q10, que es lo que hace en tu cuerpo también. Así es de que marca 3647-1883-01800-727-5420. Y te haga preguntas a las personas. No se hagan preguntas. Sí, claro. Cruz Verde 551, esquina calle Hospital, Colonia Sagrada Familia. Teléfono 3827-3988 y 3826-6460 en Guadalajara. Calle Urbano Robles 12, local 38, Plaza Santa Fe. Teléfono 32-1387-5683 en El Grullo, Jalisco. Los Ángeles 2328, West Valencia. Drive Fullerton, California 92-833. Al teléfono 71-499-22909. Y eso 9 con 19, muchas gracias por continuar con nosotros. Les paso rápidamente las fechas, bueno, de lo que resta ya este mes porque de verdad que se va volando. 22 en Villa Purificación, estará José Alcaraz dando la consulta. El 23 en Tomatlan, 28 Tamazula. 31 y 1 de febrero en Guadalajara. Así es de que, porque el próximo 2, 3, 4 y 5 de febrero nos vamos a desintoxicar vías biliares, riñón, páncreas, hígado. Ya nos dijo que todo tiene un orden, por andar de desordenados, que aunque nos, dice que nos intoxicamos hasta con orden, ¿qué tal? Y eso que es pura basura con lo que nos intoxicamos. Pero, este, lo importante es que tomes ya, pues, las riendas de tu vida y tomar la decisión. O sea, la verdad es que, pues, el mundo es de los valientes y enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus propias enfermedades, es hacernos responsables y conscientes. Esta desintoxicación, me lo dijo antes de que se empezara a programar Jaime, que era una desintoxicación consciente, en que no nos íbamos a ser responsables. No se trata de llegar con Jaime y decirle, ay, mira, estoy mala de esto y esto, cúrame. Te toca trabajarlo a ti. Si tú estás enfermo de artritis, si tú estás enfermo de tu hígado, si tú estás enfermo, te toca trabajarlo a ti. Sí, esa es la sombra. Todos tenemos una sombra y esa sombra oscurece nuestra luz. Y es muy sencillo, ¿no? Decía un maestro, estar triste, estar enfermo, es ofender a Dios. Entonces, yo creo que merecemos... Ay, esa me gusta. Déjame la apunto. No, y además, porque resulta que cuando nacemos, la mayoría de los seres humanos, estamos hablando de un noventa y tantos por ciento, nace sano. Y por qué a través de la vida nos vamos enfermando, por qué a través de los malos hábitos y porque queremos ingerir... Sí, Dios nos manda perfectos. Claro, somos la perfección del universo, somos lo mejor de esta humanidad. Si nos comparamos con las piedras, los vegetales, los animales, somos gente maravillosa, ¿no? Que necesitamos que llegue sangre sana al cerebro para que seamos participativos de una naturaleza y podamos colaborar con esta salud de nuestro planeta que mucho lo necesita. Así es, ahorita como están las cosas, lo que decías de que sea tu pacientita que se deprimía, bueno, pues empecemos a trabajar. Miren, a veces no podemos cambiar nuestro entorno, nuestra vida a la gente. La única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Entonces, empecemos a trabajar desde nosotros y desde casa, poniendo el ejemplo, con nuestra familia, nuestros hijos. Y antes de irnos al corte nos platicabas esta parte de la mente. Totalmente, sí. Para concluir y luego ya darle también voz a Josuel Caras para que nos diga la parte, pues, naturista. Claro que sí. Y es parte, yo mucho digo, es parte de tomar el control de nosotros, las riendas de nosotros, hacer uso de nuestro libre albedrío. Lo primero es hacernos conscientes, primero conocernos, saber qué me pone triste, saber qué días del mes, porque a veces tenemos hasta días del mes en que nos deprimimos. Es empezar a descubrir quién soy yo, qué hay dentro de mí, por qué me hace enojar tanto cuando me dicen esto, por qué me siento tan triste cuando alguien hace algún comentario sobre mí. Es voltear y vernos. Y entonces, cuando yo empiezo a conocerme a mí, empiezo a saber qué es lo que me hace daño, qué es lo que me lastima, qué es lo que no me gusta, cómo es que yo agredo a los demás también, porque también eso es parte de conocerme. ¿Qué hago yo que lastimo y normalmente lastimo a mis más próximos, a mis hijos, a mi pareja? Y entonces es, al conocerme, es estar consciente. Y bueno, no quiere decir que vamos a cambiar de un día para otro, no es magia, pero empiezo a tomar conciencia y empiezo a hacer pequeñas cosas diferentes en mi vida. Empiezo a actuar de manera que hago, en cuanto voy a decir algo malo para agredir a los demás, me muerdo la lengua o me quedo callado o tomo conciencia pues de esto y entonces evito, evito lastimar a los demás. Y para ayudar a hacer eso, tengo que también poner los límites de lo que llega a mi cabeza, de lo que llega a mi mente, de toda la información, para evitar que influya sobre mí en cuanto a mis emociones, para tener yo el control absoluto sobre mí. Eso es muy, muy importante. Es que nuestros sentidos, el olfato, el gusto, generan en nosotros un fenómeno bioquímico. Entonces el cuerpo no sabe que te iban a atropellar o que alguien te está diciendo groserías. Entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? A ese se lo está, se lo va a comer un dinosaurio y hay que prepararlo para la guerra, ¿no? Que se suba al árbol y que se libre de ese dinosaurio que lo quiere comer. Entonces la negralina, la libirrubina y todas las sustancias que te ponen en acción, en alerta, pues para defender tu vida, ¿no? La naturaleza nos defiende en una acción instintiva, ¿no? Pero eso si no lo canalizas, te intoxicas, ¿no? Te intoxicas y entonces te vuelves una fiera pero contra los seres queridos, ¿no? Sí, con quien no debemos. Sí, claro. Muy bien, también está esta parte, en esta desintoxicación, la parte naturista. Josué, te extraño. No te he escuchado ahí en toda la mañana. Así es de que me gustaría mucho que le platicaras a nuestra gente esta parte naturista porque yo les digo, miren, va a haber trofología, va a haber biodescodificación, va a haber yoga, meditación, pero también va a haber consulta con Josué Alcaraz. Y eso a la gente le gusta mucho. Saludos a Jaime, Margarita. No estoy ahí presente, pero bueno, pues estamos en esencia, ¿verdad?, con ustedes. Sí, claro, gracias, doctor. Sí, gracias por atender obviamente esta invitación y bueno, pues gracias por estar aportando pues parte de su tiempo porque realmente esto lo hacemos de una manera fortuita, lo hacemos de una manera sin lucro para que muchas personas tengan este beneficio de la desintoxicación. Y hablando en términos naturistas, bueno, pues ya se habló de la parte emocional, se habló de la parte tóxica. El señor Jaime, que es un experto terapeuta también en técnicas de salud, pues obviamente nos está diciendo de qué manera vamos intoxicándonos, ¿no? Como el efecto de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro y hay que sacar de afuera, de adentro hacia afuera también esas toxinas. Y bueno, en el aspecto naturista, bueno, pues estar en un lugar como Ashram, las personas que ya fueron o que conocen ese espacio, pues tenemos aire limpio, que es el primer punto que, o la primera alimentación que debemos de tener en todos lados, ¿verdad? O sea, ya lo hemos dicho, sin comer podemos durar tiempo, sin tomar agua podemos durar días, pero sin respirar no podemos durar ni cinco minutos, ¿verdad? Se nos acaba la vida prácticamente. Entonces, uno de los primeros alimentos que debemos de tener es la respiración. A través de la yoga psicofísica que Jaime nos hace favor de instruirnos, el ingeniero Jaime nos hace favor de instruirnos, pues bueno, ahí tenemos una respiración y sobre todo el aire que tenemos ahí, pues está recién elaborado por los arbolitos que tienen ahí, que son encinos y son pinos, ¿verdad? Entonces, tenemos un aire perfecto, empezamos con la alimentación, la alimentación lo más natural posible, ¿verdad? Esta alimentación, pues obviamente nos va a generar vitalidad a nuestro cuerpo, ya que viene, es un alimento vivo también, y este alimento vivo, pues te va a generar vida a tus intestinos. Esa vida de tus intestinos genera vida a tu sangre y obviamente esa sangre genera más vida a tus órganos y en general a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, es una forma muy simple, muy sencilla de podernos ir a desintoxicar, darnos tres días, que es prácticamente un espacio buenísimo y bueno, pues ahí empiezas tú a notar cómo tu cuerpo empieza a tener cambios y esto, pues nos va a ayudar para que el resto de tu vida tengas esa semillita sembrada y lo empiezas a aplicar en tu vida, ¿verdad? Entonces, entre más personas sanas estemos en el mundo, pues obviamente vamos a hacer un mundo mejor, porque al estar sano también tenemos nuestras intenciones sanas, nuestros sentimientos sanos y obviamente esto empieza a ser una armonía en común, ¿verdad? Empieza a ser una armonía para todos los seres, en general los que nos rodean, y bueno, pues se va haciendo una cadenita de sentimientos positivos y pues esto nos ayuda a superar todas estas crisis que estamos pasando, ¿verdad? Las crisis, pues son necesarias porque es el crecimiento, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Crisis viene del latín crecer, entonces pues obviamente son necesarias en la naturaleza, son necesarias en nuestro ser y bueno, pues hay que tomarlas con un aspecto positivo, precisamente que sean un trampolín para que salgamos nosotros. Con esto nos vamos a quedar, José, ya son nueve con veintinueve, ¡qué rapidez! Nos vamos a ir al segundo corte y bueno, pues regresamos con más información, ahora sí para darles los datos, el costo y cómo se pueden inscribir a esta padrísima desintoxicación para el próximo dos, tres, cuatro y cinco de febrero en el Centro Naturista Arran. Vamos a ir a la pausa y regresamos. ¡Vamos a ir a la pausa y regresamos! ¡Ustedes van a levantar a los gallos! Ok, muy bien. ¡Vamos a levantar a los gallos! Entonces, tempranito y de verdad que tiene un itinerario, bueno, ahora sí como de guardería, que son nueve, nueve, quince, ocupados, ahora sí están ocupados. Nadie tiene tiempo ni de pensar malas ideas. Es correcto. Y todo ese aprendizaje va a haber, como ya les comento, va a haber meditación, va a haber yoga, va a haber biodescondicación, gimnasia, barro, terapias, la consulta, bueno, un sinfín de actividades. Estos días, incluyendo lo que es tu transporte, lo que es tu comida, todos los talleres, el material, el hospedaje, todo por tan solo tres mil quinientos pesos, lo que te costaría un solo día en un centro naturista en algún otro lado. Entonces, vale mucho la pena que por estos casi cuatro días, entonces, ustedes son tres noches completas, son muchas actividades y que creen, los niños menores de 10 años no pagan nada. Entonces, está padrísimo porque no hay pretexto de que, ¿dónde dejo a mi peque? Tengo uno de cinco años, lléveselo. Que mire, también va a estar súper contento en contacto con la naturaleza. Ya los niños no los llevamos al campo, ya están también ellos muy alejados. Pues, llévenlo, miren, aunque sea el zoológico, y se van a dar cuenta de lo que se sorprenden de la naturaleza. Entonces, también es válido para ellos, adolescentes pagan la mitad, ¿y cómo le pueden hacer? Pues, muy fácil. Hay que marcar a la tienda 38273988 y pedir informes, aunque sea pregunten. A ver, déjenle preguntar a ver de qué trata, cómo va a ser, que me hablen más detallado del asunto, y ya usted decidirá. Puede ir acompañado, puede invitar a su gente sin ningún problema, porque hay gente que también dice, ay, es que yo solo no. Bueno, llévese a quien usted quiera, y a Jemme, y dice, llévate a tu marido, pero ve. En una ocasión, en un curso de estos, una madre en el taxi escuchó la publicidad y agarró al taxi porque llevaba a su hijo alcohólico atrás del coche, y entonces lo fue a inscribir. Lo fue a inscribir y entonces el otro llegó todo borracho al taller. Ay, qué fuertes declaraciones. Y la mamá lo inscribió, dijo, yo lo dejo y ahí vengo a poner en tres días. Ahí se lo dejó a mi muchacho. Y entonces aquel borracho se puso en una esquina, y cuando se levantó, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oye, sin dinero, ¿no? Pues ahora te tienes que vayar con agua fría antes de hacer gimnasia. Entonces el hombre en tres días transformó su vida. ¿Qué padre? La verdad, en tres días el hombre cambió. Mira, suena chusco, pero luego ya ves el resultado y dices, no, pues vale mucho la pena. Así es de que, pues lleve a sus hijos, digo, este, sean alcohólicos, sean lo que sean. Lo que sean, ahí aceptamos a todos. ¿Qué tal? Y además para los niños hay alguien que se encarga de estar teniendo de ellos. Sí, con actividad extra para ellos, ¿no? Como tipo Boy Scout por ahí, más o menos. Un hombre que capaz de, tiene mucha experiencia y los, son los que mejor se pasan en el curso, son los niños. Claro, aparte de su inocencia. La montaña, el cierre, el agua, el aire, en fin, sobra campo para los niños. Así es de que vayan, o pueden marcarme en mi celular, pero ya que cabe el programa, porque si me marcan ahorita, no les puedo contestar, me cuesta complicado. Así es, me, me, me pasa, me, me queda complicado. Así es de que marca el 3314-447165. Yo te explico todo, te, te voy a, eh, a resolver todas tus dudas. Y bueno, pues está muy fácil porque con 300 pesos puedes apartar. Hay que dejar pagado una semana antes del evento. Y pues ahora sí, a cambiar nuestras vías. Entonces, pues ahí está la invitación para todos. Agradezco muchísimo a Jaime, muchísimo a Margarita, que nos hayan venido a explicar e invitar a este padrísimo evento, el segundo con Jesús Aysi, el cuarto ya de Arran. Y además hay una gran oportunidad para Guadalajara. Estamos generando una resonancia mórfica para toda la ciudad y en unos meses daremos una gran oportunidad aquí para toda la ciudad de Guadalajara. Me parece. Van a ver muchos expositores, vas a tener aquí en tu programa Prometido. Ok. Los expositores de gran nivel, a nivel internacional, aquí en tu programa vas a tener a través de este evento. Que se llama Joplanet, colaboradores planetarios. Muy bien, pues encantados aquí de recibirlos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nosotros continuamos con el programa, Josué, porque tenemos la secuencia de la desintoxicación, que tenemos nosotros más leve, más leve, pero para que vayan arrancando, de lo que es este, pues de esto que pasó de las fiestas decembrinas. Ya hablamos del intestino, ya también, bueno, la semana pasada con el jugo de maguey, todos los beneficios que tiene. Pero también, también parte importante de esta desintoxicación para nuestro corazón, para recuperar fuerzas y para poder bajar de peso, pues tenemos un excelente producto que es la Q10. Y bueno, de esto nos va a hablar Josué Alcaraz. Josué, te dejo el micrófono abierto para que empieces a platicarnos acerca de las bondades de este producto. Sí, gracias, Rosy, gracias, ingeniero Jaime Margarita, muchas gracias por atender el llamado y bueno, pues estar ahí en el programa. Vamos a hablar un poquito de la coenzima Q10, siguiendo el proceso de desintoxicación de un mes, que lo empezamos más ligero, ¿verdad? Ahora, si quieren hacerlo más intenso en tres días, pues bueno, ahí está la invitación, ahí nos vemos, ahí estamos para asesorarlos, estamos para darles consejos, ¿verdad? Y bueno, quitar todos esos mitos que se tienen muchas veces irreales de lo que es el naturismo, ¿verdad? Realmente es una disciplina, es una forma de vida y obviamente, pues el vivir sano, no hay palabras, no hay dinero que obviamente lo compense, ¿verdad? Y bueno, hablando de la coenzima Q10, vamos a hablar rápidamente, puesto que el tiempo nos lleva volando. Son moléculas indispensables para que puedan realizar una gran cantidad de reacciones enzimáticas en el organismo. Sabemos que las enzimas son esenciales para nuestra vida, ¿verdad? Y estas enzimas son las que dan sustancia viva a los alimentos y se destruyen a una temperatura superior a los 54 grados centígrados. De tal manera que si somos personas que estamos comiendo todo el tiempo a distintos cocidos, pues nuestra coenzima va a empezar a bajar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vamos a hablar de las propiedades que tiene realmente la coenzima. Es esencial para generar y aportar energía a cada célula viva de nuestro organismo. Como actúa como un antiestamínico natural, es un gran aporte para procesos de alergias, o sea, nos va a ayudar en este proceso. Mejora nuestro tono, ya que interviene directamente, pues, en la elaboración de la energía. Y además mejora la resistencia al ejercicio físico, sobre todo en personas sedentarias. Si tú eres una persona sedentaria y en este año te propusiste hacer ejercicio, toma coenzima Q10. Te va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Ideal, pues, también para deportistas, si ya lo estás haciendo, que quieran mayor rendimiento físico, ¿verdad? Al tomarla, pues, vas a notar una energía inusual y vas a notar, pues, mejor estado de ánimo. También, precisamente, por todo este complejo enzimático que tiene. Y es un coayudante de enfermedades periodontales. Si a ti te sangran abundantemente las encías, empieza a tomar coenzima Q10 y empieza a frotarlas con un poquito de fresa, ¿verdad? Como si te estuvieras lavando los dientes. Y esto, pues, obviamente nos va a dar dientes y encías sanos, ¿verdad? Entonces, otro de los puntos importantes, como la coenzima Q10 aporta una mejor captación de oxígeno molecular a nivel celular, fortalece, pues, el sistema inmunológico, sobre todo en las situaciones de estrés, y eso beneficia, pues, mucho a todo el cuerpo, pero específicamente al sistema inmunológico. Es muy fortalecedor y fortalece las defensas para personas con cáncer e infecciones. Es decir, si tú tienes un pacientito, o desafortunadamente estás en ese proceso, tómala con encima Q10, te va a fortalecer tus defensas y te va a mejorar tu energía. Sin ser un elemento reductor de peso, que es lo que estábamos hablando como tal, nos ayuda a bajar el sobrepeso de manera natural. Las personas obesas y las que hacen dietas muy estrictas suelen presentar niveles bajos de coenzima Q10, lo cual no apoya a los procesos, pues, que estamos mencionando, ¿verdad? Un proceso que se llama glicólisis y otro que se llama lipólisis. Entonces, además de las dietas con bajo aporte calórico, tienden a producir mucho cansancio en quienes la realizan, y obviamente esto genera que la Q10, pues, esté presente ahí, ¿verdad? O sea, recordemos siempre que iniciamos una dieta, pues, estamos con el proceso de poder, de sentirnos cansados y queremos estar dormidos. Bueno, pues, aquí la coenzima Q10 es ideal para esto. Aumenta la capacidad del organismo a frenar el deterioro también, producto de los radicales libres. O sea, es un antioxidante, obviamente, que nos va a ayudar, como el nombre lo dice, para que muchas partes de nuestro cuerpo no se oxidan. O sea, evitando los estragos, pues, que produce el envejecimiento. Y los beneficios a la salud, pues, obviamente son abundantes. Se puede ayudar también y a mejorar los casos de esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, lupus, esquizofrenia, dolor, ¿verdad? Ya que tiene, pues, un amplio aspecto toda esta función. Y los efectos beneficiosos de esta coenzima no se aparecen de inmediato. Algunas personas pueden notar mejoría en dos semanas, otras, tardar meses, dependiendo de la deficiencia que exista en el organismo, ¿verdad? Rosy, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Casi se nos acaba. Bueno, continuamos un ratito. Sí, nos vamos a la pausa, son nueve con cuarenta y cuatro. Sigan participando, hay Q10 para ustedes. Marca treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ocho tres cero uno ocho cientos siete veintisiete cincuenta y cuatro veinte. Vamos a la pausa, es muy, muy breve. Cuauhtémoc ciento veintitrés, Plaza Ferrocarril, Local treinta y ocho, Planta Baja, teléfono seiscientos sesenta y cuatro seiscientos ochenta y dos cuatro mil cuatrocientos setenta y siete, Tijuana. Calle Galeana dos cincuenta y uno, atendida por Doraluz, al teléfono treinta y uno setenta y uno once treinta cuarenta y dos, en Villa de Purificación. Cruz Verde quinientos cincuenta y uno, esquina Calle Hospital, Colonia Sagrada Familia, teléfono treinta y ocho veintisiete treinta y nueve ochenta y ocho y treinta y ocho veintiséis sesenta y cuatro sesenta en Guadalajara. Me gustaría concluir el tema de la Coencima Q10, ¿para qué más nos puede servir? Porque, mira, ya está tú solito, te interrumpes para mandarme a corte. Sí, estoy pendiente, Rosy, de aquí, del del de los tiempos, de los tiempos, se van rápido. Bueno, seguimos hablando de estos procesos, decíamos que no se siente el efecto inmediatamente, puesto que hay que irlo implementando, hay que irlo suplementando a tu cuerpo. Después de los cuarenta años es necesario agregarla, si tienes planes de suplementación, pues es necesario que la agregues, independientemente de que no presentes ningún padecimiento, ¿verdad? Porque te va a prevenir envejecimiento, te va a prevenir deterioro del corazón, que quiero agregar un tema extra aquí, un subtema, ¿verdad? Y bueno, pues es un gran aporte de energía. Regularmente, los estudios que se han realizado, ¿verdad? Hay un gran número de medicamentos de uso frecuente que destruyen la coenzima Q10. Algunos de esos medicamentos son los que se usan para bajar colesterol, son los antidiabéticos, son los antidepresivos, son los ansiolíticos y son los antihipertensivos, o sea, para bajar la presión. Entonces, yo creo que el 80% de la población toma alguno de estos medicamentos, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, el aporte de la coenzima Q10 para el corazón es importantísima. Podemos afirmar que la coenzima Q10, pues es vital, ¿verdad? Existen innumerables pruebas que dejan patente que la mayoría de pacientes con problemas cardíacos tienen una deficiente cantidad de coenzima Q10. Y bueno, este complemento nos va a ayudar a revitalizar las funciones del músculo cardíaco, aliviando síntomas de las insuficiencias coronarias. ¿Cuántas personas conocemos que padecen del corazón, verdad? Y se puede arreglar con algo simple, ¿verdad? Tomando coenzima Q10, ¿verdad? Entonces, este suplemento hace que el músculo cardíaco se fortalezca, disminuye el esfuerzo que tiene que hacer para conseguir hacer circular la sangre en todo el organismo y obviamente da energía a las células cardíacas, o sea, les da el combustible necesario para que funcionen de manera eficaz Otra función importante para el beneficio del corazón que realiza la coenzima Q10 es la de impedir que el colesterol malo, ¿verdad? Con sus siglas LDL, taponíe las arterias. A los pacientes enfermos de corazón se les está administrando esta coenzima como medicamento en hospitales en Japón, Israel, Italia, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué no hacerlo en México? ¿Por qué no lo hacemos aquí? Porque es un mayor negocio vender el antidepresivo, vender el antidiabético, vender el antihipertensivo, ¿verdad? O vender los ansiolíticos o darte la medicina para bajar el colesterol, ¿verdad? Es un mejor negocio que estar tomando un suplemento de coenzima Q10. Desde ahí la importancia, pues, de estar mencionando en estos programas el que te suplementes a través de la coenzima Q10. Hay coenzimas de Q10 que obviamente no tienen más que vitamina E y de coenzima Q10 no tienen nada. Siempre que compre un suplemento de coenzima Q10, fíjese la cantidad que tiene. Lo ideal para que tomemos al día son 30 miligramos. Si se toma 100 miligramos no hay ningún riesgo de intoxicación. Si se toma 200 miligramos no hay ningún riesgo. Si se toma 300 miligramos no hay ningún riesgo. O sea, usted puede tomar la cantidad que sea necesaria. Hemos visto muchas personas que se han regenerado en mi familia con la coenzima Q10. Yo personalmente la tomo y créanme lo que el nivel de energía que manejamos es muy alto y es muy bueno, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda muchísimo, pues, para que nuestro corazón funcione de una manera. Y bueno, pues, ¿qué decir del sistema inmunológico que ya lo mencionamos? Los radicales libres también, ¿verdad? ¿Dónde encontramos estos alimentos de la Q10, perdón? ¿En qué alimentos de manera natural? Bueno, en pescado azul, en el aceite de sésamo, en el aceite de soya, en el germen de trigo, ¿verdad? En las hortalizas de la familia de los coles, del brócoli, la coliflor, cacahuates, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, obviamente vamos a poderlo obtener. Pero si se nos pasó de cocción todo esto, o sea, si lo cocemos de más, de 54 grados centígrados, pues, ya perdimos la coenzima Q10. Entonces, hay que tomarla en suplemento. Y esa es la manera en la cual vamos a estar suplementándonos y teniendo, pues, obviamente un beneficio más. Porque después, como le menciono, de los 40 años es necesario estar suplementando su cuerpo. Es bueno que lo hagan de más jóvenes, pero después de los 40 años ya nos lesionamos hasta dormidos. De repente te levantas y te levantas con un dolor en el pie, con un dolor en el brazo, que ya te dolió el dedo gordo, que la mano, que todos lados, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente eso es por la suplementación y hay que hacerlo de esta manera, Rosy. Híjole, no me asustes que ya, mero, voy a llegar al cuarto piso. Así que no me estés asustando, por favor. Como eso de que nos lesionamos dormidos. Para que esto no suceda, bueno, pues, hay que suplementarse. Ya sabemos, con los productos de calidad de Jesúa Easy, como dice José, ustedes van a encontrar en el mercado infinidad, infinidad de Q10. Pero, pues, a lo mejor solamente tienen vitamina E y, pues, eso no nos va a funcionar como Q10. Así es de que, si quieres garantía, ¿dónde puede ser? Bueno, pues, solamente con los productos de Jesúa Easy. Y esta semana está de promoción para ustedes dos frascos de coenzima Q10 por tan solo 600 pesos. Vale muchísimo la pena, es para ti, para compartir. Así es de que, para que toda la familia lo pueda consumir. ¿Cómo es que lo debemos de tomar, José? Bueno, regularmente hay que tomar una cápsula o dos cápsulas por día de 30 miligramos, que son 60 miligramos. De verdad, al día sería ideal que lo tomes con el alimento en tu desayuno y en tu comida. De esta manera, pues, obviamente te vas a empezar a sentir y a bajar de peso, sobre todo. Si no puedes bajar de peso por alguna razón y estás haciendo ejercicio, estás haciendo tu dieta, pero no te da resultado, bueno, pues, te falta esta suplementación. Te falta esta coenzima Q10 para que te ayude con el proceso antioxidante y empiezas a bajar de peso. Esa es la forma más simple y sencilla de poderlo tomar. Me parece muy bien. Así es de que vayan, vayan a Jesús. Ahí sí, si se fijaron, a ver, en el programa estuvieron pasando las direcciones y las localidades donde ustedes nos pueden encontrar. Así es de que ahí están los datos. Si tienen duda, bueno, marquen a la matriz al 3827-3988 y, bueno, o pueden checar también en el Facebook. Ahí publicamos también lo que son las direcciones y nos pueden preguntar y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo. Para que ustedes aprovechen. Aparte, vamos a tener la promoción, todas las promociones de Jesuaici disponibles. Recuerden, no es toda la tienda, es todas las promociones disponibles para ustedes de los productos de Jesuaici. Todos los paquetes que se han hecho con los productos, ya sea de plata coloidal, de bioplasma, de jugo de maguey, de fibra cameri. Todas las promociones están disponibles para ustedes esta semana para que ustedes las puedan aprovechar. Y hay una promoción del 50% en la consulta con Margarita. Si nos puedes decir tu dirección, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Esto es Eulogio Parra 2325 Interior 402. Ahí los espero. ¿Tu teléfono, Margarita? Es 3334-8888-34. Ok. Nada más mencionando que nos escucharon en tu programa, Rosy. Me parece muy bien. Así que si usted quiere empezar a desintoxicar esa parte emocional, pues vayan entonces con Margarita porque vale mucho la pena. Híjole, el tiempo se nos termina rápidamente, ganadores. Aquí por los teléfonos me voy a guiar que es de Guadalajara y Foráneo porque, híjole, hoy sí estuvimos ocupados, ocupados. Alma Rosa Martínez de aquí de Guadalajara es la ganadora de la Q10 y Ana González. Ustedes, híjole, no sé dónde sea, sé que es foránea por el número de teléfono, pero ustedes son los ganadores para que ustedes vayan por su regalo. Tienen una semana para recogerlo, ya saben, con una copia de su identificación. Próximo 2, 3, 4 y 5 de febrero, desintoxicación de vías biliares, riñón, páncreas e hígado. Son maravillosos estos días en donde ustedes van a estar en contacto con la naturaleza. Van a poder vivir o van a aprender a vivir diferente. Se van a desintoxicar de manera en lo que es mente, cuerpo y alma. Recuerden que somos unos seres integrales, no solo somos cuerpo, no somos solo alma, no solo somos mente. Si todo está en equilibrio, fluimos de manera diferente. Así que la invitación está abierta para todos ustedes para que vayan a Arram este próximo día. Una reconciliación con su yo. Ay, qué bonito. Él trae unas frases domingueras tan bonitas que de veras si las pusiéramos en práctica, valdría la pena. Entonces, ahí está la invitación, marca 38273988. O ahora sí, ya voy a salir del programa. Márcame a mi celular, 3314447165 y te paso toda la información. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Rosy. Muchísimas gracias, Mara. Gracias. Muchísimas gracias, Josué. Gracias, bendiciones para todos. Pásenla bonito. Soy Rosy Velarde. Les deseo un excelente, un excelente fin de semana. Y recuerda que si lo que escuchaste te gustó, pues pásalamos. La información que se presentó en el espacio anterior fue responsabilidad del patrocinador. Si persisten las molestias, consulte.